El caballo, gracias al señor César Juárez, Sonido Fantasma, DJ Conga, Sonido Fernández Romper Y toda la gente bonita que lo está acompañando aquí, comparten la música allá en el Facebook Gracias por apoyar, si ustedes no sería posible, el líder de Super T Pero amigo Conga, ¿dónde estás Conga? Allá TV, salud para ti, carnal, para todo el staff técnico de Sonido Fantasma Te vamos a llamar a los caballos, vamos a los caballos, el líder de Super T ¡Y que se haga la rueda! ¡Escucha! ¡Y que se haga la rueda! ¡Ahí se haga la rueda! ¡Escucha! ¡Mamá! ¡ listened filmmaking! ¡Escucha! ¡Encucha! ¡Escucha! 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 ¡Voy a ver! ¡Vámonos, me baila, a alguien! ¡Voy a ver! ¡Saca! ¡Tes que estás tú sabes que eres mi peor! ¡Sos es mi peor! ¡Y a mi libre! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy! ¡Voy! ¡Por cerveza! ¡Voy a ver! ¡Saca! ¡Uy! 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 Como dice el señor César Juárez, hoy escúchenla Y mañana díganla ¡Uy! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Uy! 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 ¡Pintando y jalando! ¡Sas! 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 ¡Arriba! 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 ¡Uy! 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 ¡Jorre! ¡Me bailan las luces, Maruchu! ¡Oye! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Está la youchiquistén! ¡Me bailan las luces, chiquistén! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me bailan las luces, Monta! ¡No, no, 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 no! ¡Y eso es Montuita! 1, 2, 3, 4, ¡sac, sac, sac, sac! Báilale, báilale, si no me alcanza tanto ¡Un, dos, tres, cuatro, ¡sac, sac, sac! ¡Cumbia, cumbia, sac, 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 sac! ¡Un, dos, tres, cuatro, ¡sac, sac! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eliber! ¡Ese chicle! ¡Ese chicle! ¡Gracias! ¡Sac! ¡Sac! Esos anteriores, ¿dónde están? Están durmiendo ¡Bien! ¡Vuelta! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ese conejo! ¡Vuelta y vuelta! ¡Báilale! 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 ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡A vos, a vos! ¡Ese abuelvo! Y a donde está el grito de la mujer, gritó ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de la América! ¡Que se salga el lunes! Y se llegue la danza de los caballos ¡El cabellito Vitor! ¡El chico sonido fantástico! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Britando y jalando! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Fa, fa, fa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Cúmbia! ¡Suscríbete! 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 Cargo de líder Super T